¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Cuartel del Metal. Mi nombre es Federico Solar y los invito como siempre a suscribirse para estar enterados del mejor contenido que tenemos para todos ustedes vinculados al mundo del rock y del metal. Cualquier like, compartida, comentario, también todo eso ayuda a que el canal siga creciendo cada vez más. Bueno, se viene el segundo show del año, creo que el segundo show del año para mí. Esperemos que esté estar el día de dicho evento en dicha locación. Y vamos a hablar acerca de lo que va a ser el regreso de Opeth a Argentina. Si estos maestros del death metal sueco, obviamente en primeras instancias, actualmente más ligados al mundillo del rock progresivo. La cuestión es que Opeth, los liderados por Michael Akerfeld, se van a estar presentando el próximo lunes 13 de febrero en el Teatro de Flores de la ciudad de Buenos Aires. Una fecha que ha sido reprogramada en bastantes ocasiones, creo que dos, mínimo dos. Mínimo dos, y me animo a decir sin la total certeza tres, pero creo que fueron dos ocasiones. Y para mí va a ser muy interesante ver esta banda en directo porque claro que aún les queda mucho tiempo. Algunos dirán que están en la cresta de la ola, para algunos su mejor momento ya pasó. Lo cierto es que a mí siempre me gustaron mucho sus dos etapas. Podríamos poner un disco como Watershed como punto de inflexión. Ya el Heritage en adelante serían discos que, bueno, virarían un poco más hacia lo que es el rock progresivo. A tal grado que a día de hoy Opeth viene a presentar su último disco llamado Incauda Venenum. O Incauda Venenum, nunca me acuerdo ahí del todo si hay una N de más o no. Pero bueno, es lo que vienen a presentar. Y va a ser la primera vez que yo vaya a ver a Opeth en directo. De hecho me hace mucha ilusión. Ahora vamos a ver por qué hay algunos puntitos que me generan expectativas de dicho motivo. Pero bueno, 13 de febrero es la cita. El evento está a cargo de California Sun Producciones. Y la banda invitada para abrir el fuego, para amenizar la espera, es nada más y nada menos que la veterana agrupación de Thrash and Roll, Coral. Coral va a estar oficiando como acto apertura de la noche. Bien. ¿Por qué digo que es especial o va a ser especial ver a Opeth en directo? Si bien vienen con disco nuevo bajo el brazo, yo los últimos setlists, y yo no voy a hacer spoilers porque sé que hay mucha gente que no le interesa conocer qué canciones interpreta una banda cuando venga a tocar y está perfecto. Algunos se quieren llevar sus sorpresas. Yo personalmente soy una persona bastante ansiosa en ese aspecto. Siempre me gusta saber qué es lo que viene a tocar una banda. Estuve viendo que Opeth, de todos sus discos, está interpretando al menos una canción. De hecho, el último setlist que vi era una canción de cada álbum. No voy a decir cuál, pero no sé. Bueno, por ejemplo, The Moor de Still Life. Como hace ese tema, hace un tema así, selecto. Por ahí, o bien conocido de un disco, o un poco más deep cut, por así decirlo. Así que definitivamente para los seguidores de toda la época de Opeth, yo creo que si aún no se han decantado por comprar su ticket diciendo van a tocar todo el último disco, van a meter mucho el Sorceres también que había sido el anterior, que son álbumes que ya de death metal no tienen prácticamente nada. No tienen guturales estos discos. Ya Michael Ackerfeld dejó esa etapa detrás de sí. Incluso el tipo ya no está más en Bloodbath. O sea, se está dedicando a hacer la música que le gusta. No que no le guste el metal extremo, pero se está dedicando a darle vida a esta nueva etapa de Opeth. Que ya, bueno, de nueva no tiene mucho porque hace más de 10 años que está practicando este tipo de música, ¿no? Y Opeth había venido, creo que con la gira del Pale Communion y yo no había tenido chance de ver a la banda en esa ocasión. Debo reconocer que en aquel entonces, creo que fue 2014, 2015, yo aún no estaba tan metido dentro de lo que era el metal progresivo. Entonces, para mí siempre es genial poder ver bandas que hace ya años estoy escuchando y nunca he tenido la chance de chequear en directo. Entonces, creo que para mí ese es el puntito que habría que tener en cuenta, sobre todo para las personas que, repito, piensan que Opeth va a tocar todo su último disco. No, para nada. Se vienen temas y clásicos de muchísimos otros discos, ¿sí? Que por ahí los marcaron como Blackwater Park, como, no sé, el Ghost Reveries, como el Damnation. O sea, se vienen hasta del Orchid, hay alguna que otra que tocan. Así que realmente es interesante y va a ser interesante que puedan chequear a ver qué se trae. Las entradas se encuentran disponibles a través de sistema Pass Line, si ahí las pueden comprar. También hay anticipadas disponibles en algunas roquerías como Fate to Black de la Bond Street, Metal Manía en el centro, Zenon de Quilmes, La Cueva de Lanús, Locuras de Morón, Liverpool de Belgrano y el almacén Mala Difusión de Almagro. Y atención, atención, porque este es un punto interesante para todos aquellos que se atuvieron a sus tickets. Les voy a decir que las entradas adquiridas para los conciertos de Opeth, los que fueron reprogramados, aún son válidas. Es decir, que si compraron su entrada para el show de Opeth que iba a ser en 2021, la entrada vale, ¿sí? Pueden presentar su entrada de 2021 en el Teatro de Flores y los van a dejar pasar al show porque es misma productora y es el mismo evento. Sí, simplemente que, bueno, por cuestiones de pandemia y luego de agenda debió postergarse un poco más. Así que, bueno, interesante. Y estos días por ahí antes de que llegue el show aún faltan, estoy grabando esto un miércoles, 8 de febrero por la mañana. Faltan unos 5 días más o menos para que llegue el concierto. Si bien son días que tenemos muchísimo contenido acá en el canal, vamos a ver si podemos meter, aunque sea, alguna reseña clásica de Opeth por ahí. Así un, o incluso del último disco. Yo estaba pensando hacer un ranking de la discografía de Opeth, pero poste acá hay mucha cosa para hacer estos días. No sé si voy a llegar, pero, como digo, aunque sea, no sé, charlar de algún disco, repasar, no digo el set list porque sé que a mucha gente no le gusta ver qué es lo que está trayendo la banda con su set, ¿no? Pero bueno, agarrar algún disco ahí en puntual, como dije, no sé, agarró el Blackwater Park, por ejemplo, que para mí fue un disco resquebrajante dentro, porque fue el primero que escuché así de larga duración de la banda. No sé, el Steel Life también siempre fue de mis favoritos, habría que ver, habría que ver, pero bueno, algo seguramente podamos hacer antes de que llegue el concierto. Así que 13 de febrero es la fecha estipulada para el regreso de Opeth a Argentina. Los maestros suecos de la música progresiva nos van a estar deleitando con muchos clásicos, muchas joyitas, también material más reciente, por supuesto. Así que acá es el momento en el cual yo les pregunto y les digo que me dejen en comentarios las siguientes cuestiones. Primero, van a ir al show, si no son de Argentina y si son de Chile, que bueno, en Chile Opeth tiene dos shows en el Teatro Caupolicán, un show agotado. Como siempre, mis felicitaciones y mi admiración para con el público chileno, realmente, si bien en Argentina la situación económica está bastante más complicada que en Chile, hay que reconocer que siendo mucho más habitantes nosotros, los chilenos están fuera de control, o sea, dos, Caupolicán, creo que entran 5.000, 6.000 personas, o sea, sería el equivalente a que Opeth acá tocara en un Movistar Arena un solo show. O sea, aguante Chile, loco, mi admiración siempre para con ustedes. También tocan en Colombia, claro, tocan en Brasil, bueno, imagino que tocarán. En México tienen shows, así que si no van al concierto de Argentina, pero van o fueron a alguno de los conciertos de Opeth en la región, comentenme qué les pareció el concierto, si tocaron las canciones que esperaban, qué canciones les gustaría que toquen, si los están por ver, y bueno, todo lo relacionado a este evento. Por mi parte, esto fue todo, nos vemos, si todo marcha bien, el lunes 13 de febrero en el Teatro de Flores junto a Opeth. Les agradezco por ver el video, espero que les haya gustado. De ser así, si gustan cooperar un poco más con el canal, les recuerdo que está disponible el botón de supergracias, es el corazoncito con símbolo de dinero acá abajo en la descripción. Y también en la descripción tienen el link para invitarnos un cafecito, un cafecito que equivale a 100 pesos argentinos. Así que bueno, pueden invitarnos 1, 3, 5, 100, pero no, realmente cualquier cooperación se agradece muchísimo, realmente. Bueno, eso fue todo, un abrazo para todos, nos vemos en Opeth y nos vemos la próxima con más contenido acá en el Cuartel Elemental. Un abrazo grande, adiós.